Sos un lector exigente y el nuevo diario publica las noticias con la calidad que mereces. Suscríbete y accede a nuestro contenido premium. ¿Hay muchachos? ¿Ah? ¿Hay muchachos? Sí. ¡Asesinos! 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 Eso es lo que son, unos asesinos. ¡Unos asesinos! ¿Cómo quemaron la casa de los niños? Ustedes son los asesinos. Nosotros no tenemos armas. Ustedes sí tienen armas. ¿Por qué no se pueden taco a taco sin armas? La dicha empresa. ¿Usted la queda a estar ahí? No soy nada, señora. Mire cómo están agarrando al chaval. ¡No se queda ahí! ¡Asesinos! Miren, ¿quiénes son los promedores de la paz? ¿Quiénes son los que quieren la paz supuestamente golpeando al pueblo nicaragüense? ¡Aganelo, agárenlo! ¡Aganelo, agárenlo! ¡No, ven! ¿Cómo no? Allá van los muchachos, Pedro. Allá van los muchachos golpeados. Allá van los muchachos golpeados. Allá van los muchachos completed a la vez. ¡Aganelo! ¡Aganelo! ¡Gracias!